bueno pues aquí estamos dijo ya con el último vídeo de este día aquí ya con estas dichas nos hemos divertido bichas 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 bueno y aquí tenemos ya se nos agregó el papá de la de la de la de yo pues bien bueno aquí estamos si va bien equipado así nos pasamos nosotros no pues si no ya no hace falta ejercicio ya pronto nos van a ver corriendo más seguido no pues si bueno pues hay algunos saluditos que quieran hacer y deseándole bendiciones a todos los suscriptores y saluditos ahí para todos pero en especial uno para don blady sabe que lo queremos mucho yo no sé quién es don blady pero un saludito ahí también no pues igual don blady aquí tiene uno dos tres cuatro hijas ya si yo soy hijo usted sabe y yo también oiga usted oiga yo no sé que soy pero soy alguien que somos yo soy un alguien no sé si no pues saludos ahí para todos dice y esperando que que los que no se han suscribido que se suscriban al canal y que nos den like y nos dejen su comentario si alguna sugerencia ahí estamos para para mejorar un poquito más porque sé que tenemos algo ahí que siempre nos nos dicen a veces que algo nos falta si como ven siempre andamos pocas estamos viendo a ver quiénes se nos agregan más para hacer más este más este grande el grupo este para ver si andamos un poquito más porque ahorita solo andamos nosotras cuatro y el que se nos agrega allí cuando cuando pueda verdad si porque casi solo mujeres andamos si solo mujeres andamos si la de radio del pum pum hoy nos abandonó si se nos quedó es que se quedó sin batería si 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 bueno pues no pues nos nos veremos ya muy pronto en los próximos videos a ver que nos tienen preparado estas chicas chicas que tenes pensado ayuri no pues yo tengo pensado llevarlas allá a la mil para que me vayan a ayudar a abonar fíjate que ese día me va a dar alergia ajá 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 bueno pues ahí vamos a ver que seguimos preparando y pues nos despedimos pues si ahí nos despedimos vamos a ver que planes seguimos haciendo ahí para tenerlos allí siempre siempre alegres un ratito porque esperamos que les gusten también los videos, lo que hacemos porque lo hacemos, los esmeramos mucho los esmeramos mucho para que se diviertan un poquito bueno pues nos vemos en la próxima